Y estamos, continuamos en esta serie que se llama En Sintonía Y esta sexta parte, seis semanas hemos estado en esta serie Y creo que nos vamos a ir de aquí hasta noviembre, noviembre naranja De aquí hasta entonces vamos a estar hablando de esto porque Digo, me está sirviendo a mí, ¿alguien le ha estado sirviendo este mensaje? Es toda esta idea, ¿no? de vivir vidas congruentes Vivir vidas en donde lo que creemos se vea reflejado en cómo vivimos Cómo hablamos, cómo nos relacionamos, toda esta idea Y hemos estado agarrando un pasaje, al menos yo cuando me toca a mí Yo agarro el pasaje de Éxodo 34, versos 6 y 7 Que es donde Dios se describe, Dios se describe a sí mismo No nada más su nombre sino cómo es Y la importancia de este pasaje en mi opinión es Es importante saber quién es Dios y cómo es Dios Porque quién es Él y cómo es Él es lo que influye en cómo somos nosotros Y qué hacemos en esta vida Entonces estudiamos el primer, el versículo 6 ya lo estudiamos Y me lo ponen dice el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente Avalábamos que Dios es bueno Lo dice lento para la ira y abundante en misericordia y verdad Hablamos de la ira de Dios Y ahora nos vamos a enfocar en el verso 7 Y este verso 7, oh my God, ahí les va Que guarda misericordia a millares, alguien dígame ahí El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, amén Y que no tendrá por inocente al culpable Que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos Y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación De este pasaje, este verso 7 Hoy vamos a estudiar este verso 7 Y este, o mejor no verdad No se crean, no se crean Vamos a estudiar esto Yo creo que hay algo, hay algo Esto entre más lo estudio En mi opinión más bello es Entonces vamos a leer Vamos a orar y estudiar juntos Señor, gracias por Sí, gracias por las escrituras Gracias porque no, no tenemos que andar a ciegas Sino que nos has, nos has entregado guía y dirección Y Señor, dame a mí hoy sabiduría para hablar Y danos a cada uno de nosotros sabiduría para escuchar Y que tenga oídas que oiga Señor, queremos oídos para escuchar Escucharte a Ti En estos textos que tienen tensión En estos textos que, que nos tocan fibras sensibles Permítanos escuchar el tono de gracia Y el tono de amor Que está en todo lo que, lo que nos dejaste escrito Señor Así que abrimos nuestros ojos para ver Oídos para escuchar Espíritu para recibir En nombre de Jesús Amén, amén Abraza a alguien, dile eres culpable Y lo te presentará Emma, dile es tu culpa Todo lo que he sufrido es tu culpa Bien desamor, ¿no? Ay Dios Dos cosas antes de entrar en el texto Uno, uno primero es Bueno, ¿vieron el anuncio de Ancla Mujeres? Que emoción que Ancla Mujeres regresa Ahora en octubre va a estar, va a estar padrísimo Pero hay, 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 hay dos cosas como que Dos ideas que tuve Que realmente como que no, no entraron en el mensaje Pero dije, pues les quiero compartir Que no, no, no iban con el pasaje Pero hay dos ideas Que he estado meditando esta semana Y la, la primera es la importancia De, de espacios como este Comunidad y ambientes como este Y primero que hablarte de eso Y luego la importancia de estudiar Textos y pasajes tan raros como este Estas dos ideas quiero darte Y luego entramos en el pasaje ¿Les parece? Ok, ¿por qué venimos a la iglesia el domingo? ¿Por qué venimos a la iglesia el domingo? ¿Por qué es domingo? Muchos sí Muchos amanecen y dicen Pues es lo que toca hacer Es domingo Y iba a la misa Ahora vengo a esta misa ¿Verdad? No sé Pero siento que hay muchas cosas Que hacemos Sobre todo en cuanto a la fe Que las hacemos como por inercia Es domingo Pues toca ir a la iglesia Y luego vamos a la comida china No sé, ¿verdad? O sea, eso Eso hacíamos nosotros En mi familia De chiquitos con mis papás Siempre a la iglesia Y era la comida china Y este Delicioso comíamos Pero ¿sabes lo raro? La comida china se te baja O sea, ya no tienes hambre a las tres horas La comida china tiene esa particularidad Pero sí Esa era nuestra rutina Nuestro ritmo Nuestro domingo Siempre se caracterizaba Por ir a la iglesia No cuestionaba si a la iglesia el domingo Mis hijos me preguntan En la mañana Vamos a ir ¿Cuándo no has ido, bro? O sea, ¿cuándo? Lo que están queriendo decir es Vamos a ir a las tres Eso es lo que están queriendo decir Entiendo esa parte, ¿verdad? Pero siempre es como que Pero ¿por qué? Y están meditando en esto Es El ser humano Somos criaturas Somos criaturas Que somos bien propensos A adquirir El conocimiento Y a tomar Las ideas Que agarramos En diferentes ambientes Somos bien propensos Si te metes a un ambiente Y te empiezas A hacer a ese ambiente Vete un mes a Argentina Vas a hablar como argentino Aunque no tengas Nada de argentino Vete a España Un rato Y vas a hablar como español ¿Por qué? Porque somos seres propensos Al ambiente En el que nos encontramos Tenemos Agarramos tendencias Del ambiente En el que nos encontramos Entonces Siendo eso una verdad Escucha bien En ambientes buenos Saca la mejor versión de mí Buenos ambientes Sacan la mejor versión de uno ¿Verdad? Buenos ambientes Empiezan a desarrollar Y termina sacando De cada uno de nosotros Como somos estos seres Naturalmente Que somos propensos Al ambiente En el que nos encontramos Si estoy en un buen ambiente De inspiración De ánimo De amor Va a sacar La mejor versión de mí Por eso un buen maestro En un salón de clases Te puede cambiar la vida Porque está sacando La mejor versión de ti Dentro de ese espacio ¿Tiene sentido? Ahora de la misma manera Un mal ambiente Saca la peor versión de ti Esto es verdad Por eso de chiquito Te decía No te juntes con ellos Y no era ellos lo malo Era el ambiente De ellos Por así decir Que sacaban La peor versión de ti Y sucede Y sucede hasta la fecha No importa cuánto Hayas avanzado En tu madurez En tu carácter En tu fe No importa cuánto Hayas avanzado Te pones en ciertos ambientes Por un tiempo prolongado Y va a sacar otra vez La peor versión de ti A muchos de ustedes Les ha pasado A mí no Pero a muchos de ustedes Les ha pasado Que en las vacaciones Familiares de Navidad Regresas a tu casa Y está como que Por eso le dije Que a mí no Porque aquí está mi papá Entonces Regresas a tu casa Y tú avanzaste En muchas áreas Tu carácter Tu madurez Pero regresas A ese ambiente En donde nada ha cambiado Y tú regresas A ser la persona Que eras antes ¿No te ha pasado eso? Porque somos naturalmente Predispuestos A funcionar De acuerdo al ambiente En el que nos encontramos ¿Está bueno eso? Hay que hacer memoria a esto Hay que hacer memoria Entonces por eso La iglesia debe de ser Y no hemos sido buenos en esto Honestamente La iglesia en general El cuerpo de Cristo No hemos sido buenos en esto Pero nuestro deseo Es crear un espacio Un ambiente En donde la mejor versión de ti Es desarrollada Donde sale lo mejor de nosotros No siempre latinamos A veces fallamos Muy feo Pero ese es el deseo Y esa es la razón Por la que es bueno Venir un domingo Y estar en estos espacios En donde está un buen padre Y una buena comunidad Y poder sacar la mejor versión De cada uno de nosotros Por cierto 23 de septiembre Empiezan comunidades angla Vamos a tener una reunión presencial Acá Vente Y de aquí Después nos vamos A cuatro semanas En casas Pequeño anuncio Entonces Esa es la importancia De comunidad Y de ambientes Ahora La importancia de Y aquí Estuve batallando yo mucho Con esta idea De ¿Para qué estamos estudiando Éxodo 34? Me explico Es como que Si sabes ¿Cómo se escribió Éxodo 34? No sabes Ese es el chiste ¿Verdad? O sea Es como que Ni sabemos ¿Cuándo se escribió? ¿Qué tan viejo está? ¿Qué tan antiguo está? ¿Cuál es la razón de meter? Mejor vámonos a un pasaje Como Filipenses 4.3 Y les predico de eso ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Vas a estar animado Te doy tres llaves Para el éxito Y vamos a estar súper bien Pero yo creo que hay mucha importancia Si lo ves desde esta perspectiva En mi opinión Entender estos conceptos Y entender estos pasajes Me ayudan a mí entender Al Dios que estoy adorando Yo quiero conocer Al Dios que estamos adorando Yo quiero saber quién es Y cómo es el Dios Que estamos adorando Entonces mi invitación para ti es Toma esto que escuchas acá Cuestiónalo Júzgalo Pésalo Etcétera De donde quiera que consumas Contenido cristiano Yo no soy celoso Escucha lo que quieras De donde seas Y de aquí te vas a otra iglesia Gloria a Dios Diez más aquí Pero vete a otro lado Está bien No se crean Yo no pongo celoso Está súper bien ¿Verdad? Toma todo el contenido que sea Pero debe de ser una invitación Para que en tu propio espacio Y a tu propio ritmo Y en tu propio entendimiento Tú también vayas buscando Más y más De cuál es el corazón de Dios Y ha sido mi experiencia Que entre más lo buscas Ha sido mi experiencia Que entre más vas acercándote a Él Más bello es Más bello es Más bello es el Señor Entre más lo buscas Entre más te metes en pasajes tensos Y difíciles y oscuros como esto Encuentras mayor belleza y riqueza Es esa fruta que está arriba del árbol Que es difícil de accesar Pero que sabe muchísimo Más rico Entre más lo buscas Más bello es el Señor Cuán bello es el Señor Es lo mismo en el matrimonio Entre más años estás casado Mejor se pone ¿Sí o no? Unos me están viendo con mucha duda Les aseguro Entre más años estás casados Entre más crisis han superado juntos Mejor se pone el matrimonio Alguien grite Ojalá O lo que sea ¿Verdad? Pero Se lo aseguro Se los garantizo Entre más tiempos están juntos Si saben navegarla Si saben procesar Si saben caminar Si saben comunicar Si saben perdonar Si sabemos hacer todas esas cosas Mejor se pone el matrimonio Es igual el Señor Entre más lo buscas Mejor es el Señor Entonces vamos a ver Este pasaje Para ver si es cierto De qué se trata este pasaje Empieza diciendo Vamos a irnos como que Frase por frase De este versículo Recuerda Es Dios compartiendo Con la humanidad Por primera vez En Éxodo 3 Ya había dicho su nombre En Éxodo 34 Dice comenta su esencia Su carácter Ya no nada más es Cómo es Quién es Cuál es su nombre O es Cómo es Él Y el Señor mismo se describe No es alguien describiéndolo a Él Es Dios mismo Este es su comunicado de prensa Para el mundo entero Y empieza diciendo En el verso siguiente Este es el Dios Que guarda misericordia A millares Uy nadie se emocionó ahí Yo me emocioné solo Yo sentí algo aquí adentro Porque yo necesito La misericordia de Dios No sólo para mí Sino para millares Y millares de generaciones Que están por delante Él es el Dios Que guarda misericordia A millares de generaciones Alguien dígame otra vez Por favor Es un tesoro Que Él guarda Fíjate el lenguaje Que usa Guarda Es un tesoro Que Él resguarda Es como la frontera Que está resguardada Así el Señor Protege su misericordia Así Él cuida Su misericordia Así Él es celoso De su misericordia Y la buena noticia Es que su misericordia Nunca jamás Se va a agotar Entonces aquí El Señor se encargó Al describir su nombre No nomás dijo Perdono el pecado No dijo Perdono la iniquidad Ah pero y la transición Ah esa también Y el pecado Ah esa también El Señor perdona Absolutamente todo Y esto me encanta Fíjate esta cita De un teólogo Hablando de este mismo pasaje Dijo esto El teólogo Douglas K. Stewart Dice No perdona los pecados Obligado Como que no es Obligadamente que perdona Sino que lo hace Con entusiasmo Como una manifestación De su carácter Dios amanece Entusiasmado cada día A quien voy a perdonar hoy Quien anda en ancla Quien anda en ancla online Que voy a perdonar El día de hoy Con entusiasmo No por obligación Sino con entusiasmo Porque el no solo perdona Escucha Es perdonador Hay una gran diferencia No solamente es algo que hace Es algo quien es El es perdonador Es su naturaleza Es su esencia El perdona Con entusiasmo Con ganas Con amor El quiere El quiere Perdonar El quiere Perdonar ¿Algunas has pedido perdón A alguien? Ah si A los casados Levanta su mano Yo me ha pasado algo Con mi esposa Que anda trabajando Allá arriba Así que Siento Dios Hablar de ella Cuando le pido perdón Algunas ocasiones Y yo también la aplico Y tu también la aplicas Yo le digo Me perdona Y luego me contesta así Te perdono Pero Me enseñó mi terapeuta Todo lo que digas Antes del pero Es desvalidado O sea es como que Me caes muy bien Pero Y no es cierto No te caigo muy bien Entonces te perdono Pero Entonces no me perdonaste ¿Verdad? Todo lo que va Si metes un pero ahí Todo se desacredita Y todo lo que está Después del pero Esa es la verdad Entonces Esto me encanta Del Señor De que Él no perdona Por obligación Él perdona Con entusiasmo Él perdona Con buenas ganas Él está emocionado Hoy El Señor Despertó Y anda por acá Entre nosotros Diciendo ¿A quién voy a perdonar? Me encanta Ponme el pasaje Completo otra vez Por favor El Señor El Señor Dios compasivo Y clemente Lento para la ira Y abundante misericordia Fíjate todo esto El que perdona La iniquidad La transición del pecado Y Que no tendrá No dice pero No Dice y Si hubiera dicho pero Pero pues se desacredita todo Dice y Esta es la siguiente frase Esta es la siguiente parte De este pasaje Y Que no tendrá Por inocente Al culpable Es como que bro Íbamos muy bien Íbamos muy bien A un principio De liderazgo Para todos Cuando tienes que dar Noticias ¿Alguien se ha acercado Y te ha dicho Tengo buenas noticias Y tengo malas noticias ¿Con cuál empiezas? ¿Alguien sabe? Con la mala Para luego terminar En una En una nota positiva ¿Verdad? Aquí empezamos Con lo bueno Y luego Vamos hacia Lo malo Y luego lo peor Nada No se crean Va a terminar bien Todo esto Te lo aseguro Pero tenemos Que meternos En esta frase No tendrá Por inocente Al culpable Es esta tensión Del carácter De Dios Es una tensión Que sólo Él puede manejar En donde Es perdonador Es lleno De gracia Es misericordioso Y al mismo Tiempo Es justo Entonces Aquí está Apelando Esta frase Está apelando A la justicia De Dios A la justicia De Dios Es parte De quien es Él Y no tendrá Por inocente Al culpable Yo me he dado cuenta Y he conocido Muchas personas Que no quieren El perdón de Dios No lo quieren Por un lado A lo mejor piensan Que no lo necesitan Que no son pecadores Que no han fallado O no saben Y prefieren vivir En la ignorancia De no saber Pero yo conozco Mucha gente Y yo creo que tú también Que simple y sencillamente No quieren El perdón de Dios Cuando la realidad Es cada ser humano Que nace Nacemos con el corazón Desviado Nadie nace Con el corazón Guiado a bondad Misericordia Justicia Todos nacemos Con un corazón Desviado Por eso los salmos Una y otra vez El salmista dice Inclina mi corazón A ti Señor ¿Por qué? Porque mi tendencia Es irme a la izquierda Cuando el Señor Me está invitando A la derecha Nuestra inclinación Natural Humana Es irnos En la dirección Contraria Entonces tenemos Que pedirle al Señor Que arregle Nuestro corazón Hacia Él A lo mejor tú estás aquí Y dices pues yo no he pecado Yo no necesito el perdón Todo ser humano Nacimos En este mundo Que está caído En este mundo Que está corrupto No requiere Mucha observación Darnos cuenta Que el mundo No está ordenado En la manera En que las cosas Deberían de estar Ordenadas Está desviado Hemos corrompido El mundo Y todo ser humano Que nace Nacemos con el corazón Desviado Y estamos caminando En una dirección Y ahí es donde Entra entonces La justicia de Dios Que dice No tendrá Por inocente Al culpable Y entre más Le doy vueltas Este pasaje Le busco versiones Le busco lo original Es aterrorizante Si o no No voy a tener Por inocente Al culpable Y en ancla En ancla Y siempre lo vamos a hacer Siempre Siempre vamos a hablar Mucho, mucho, mucho De la bondad de Dios La gracia de Dios La misericordia de Dios Siempre Amén Somos una iglesia de gracia Somos Tratamos de predicar Con un tono de gracia La verdad Porque creo que Hemos escuchado Demasiado del juicio De Dios Que hay que Ahora hablar De la gracia de Dios La misericordia de Dios Hablar de todo esto Pero al mismo tiempo Si no conocemos El carácter de Dios Podemos meternos En un camino Del cual a veces No podemos salir Escucha mucha gente Predicando de gracia Sin una revelación De gracia Y sale diferente Entonces tenemos Que meternos A estos pasajes difíciles Y entender Que Él no tendrá Por inocente Al culpable Eso significa Que Dios No se hace De la vista gorda Dios no dice Este es mi amigo Oscar Oscar Saluda a todos Te voy a poner De ejemplo Oscar Dios no ve a Oscar Haciendo sus cosas Que ya no hace Pero Dios no ve a Oscar Y dice Ay Es Oscar siendo Oscar Ay Ánimo mi hijo No Hay un tema De la justicia de Dios Que entra en efecto Cuando hay maldad En nuestra vida ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué? Porque empezamos hablando Que es un Dios perdonador Entonces ¿Por qué hace Esta parte? Porque Dios es justo Y su justicia Es algo bueno La justicia de Dios Es algo bueno La justicia de Dios Es algo que resuena En el corazón De cada ser humano Porque Dios siendo justo Este es el deseo de Dios Ahí te va ¿Sabes qué quiere Dios Para la humanidad? Dios quiere un mundo Sin maldad Este es el deseo de Dios Dios quiere un mundo Sin maldad alguna Y la maldad Es un producto Del pecado Entonces Si Él tiene que castigar El pecado Para deshacerse De la maldad Eso es lo que va a hacer Porque Dios Quiere Un mundo Sin pecado ¿Cuántos quisiéramos Un mundo sin pecado? Dios quiere un mundo En donde no haya niños Abusados sexualmente A cinco cuadras De donde estamos ahorita Sin ese tipo de maldad Quiere el Señor un mundo En donde no hay dictadores Llevando la ruina A su país Haciendo sufrir A millones de personas Por economía Por dinero Por poder Por lo que sea Con guerra Que no haya presidentes Corrompiendo la nación Sin maldad alguna Ese es el mundo Que Dios quiere crear Un mundo sin maldad Un mundo Donde no hay tiroteos En secundaria Mis hijos Tienen el Tienen la oportunidad De estudiar en Estados Unidos Y Recibimos un email De que había Un email De que había una amenaza De tiroteo en su escuela ¿Qué hacen ahí? Así como hay ensayos Para ver qué hacer En un terremoto En un sismo O en un incendio Así tienen ensayos Para saber qué hacer Si entra alguien Con una pistola a matar No se vale El Señor quiere un mundo Sin maldad El Señor quiere un mundo Sin maldad Donde no haya depresión Donde no haya racismo Donde no haya explotación De mujeres Donde no haya violencia Donde no haya misofonía Donde no haya depravación mental Donde no haya divorcio Donde no haya traición Donde no haya desintegración familiar Dios quiere crear un espacio Un mundo Sin maldad alguna ¿Cuántos quisiéramos vivir En ese lugar? La esperanza Si seguimos a Jesús La esperanza es que un día El juez justo Va a juzgar Y va a ordenar Todo lo que está desordenado Va a poner en orden Todo lo que está Fuera de orden Él hará justicia Porque tú y yo Anhelamos esa justicia Algo dentro de nosotros Resuena cada vez Que escuchamos de violencia Que está sucediendo Aquí en Sinaloa De la violencia Y la inseguridad Que vemos en nuestro país La corrupción que existe Y algunas veces Levantas el puño Y dices Oye ¿Alguien va a hacer algo? Un día el juez Va a juzgar Un día justicia Se va a hacer Ahorita es poca Pero un día Como Amos 5.24 Dice Que corre el juicio Como las aguas Y la justicia Como una corriente Inagotable Un día el juez Hará justicia Y eso queremos tú y yo Lo anhelamos tú y yo Un día así va a ser Significa que vivo en temor No ¿Por qué? Porque es un Dios perdonador Significa que vivo En miedo de que juzgue No Porque su misericordia Llega a miles Y miles de generaciones Tengo que vivir Con miedo De lo que va a suceder No Puedo vivir con esperanza Porque un día Todo se va a ordenar Un día Todo se va a poner en orden Un día Las cosas van a funcionar Como están destinadas A funcionar Voy a vivir sin temor Y con esperanza Porque un día Todo se va a ordenar Porque Él No deja No deja No tendrá por inocente La culpa Y luego se mete Quisiera que esta frase No existiera Y luego se mete En esta parte Del castigo Que castiga Fíjate lo que dice Que castiga La iniquidad De los padres Sobre los hijos De los hijos Hasta la tercera Y la cuarta Generación ¿Qué significa eso? Yo pensaba antes ¿Qué significaba esto? Que si la abuelita Pecaba A Pedrito Le iba a dar cáncer Algo así O sea como que Si yo fallo A mi nieto Por allá Dos, tres generaciones Le va a caer Todo el juicio De mis pecados Pero eso Gracias Dios Eso no es lo que está diciendo Este pasaje Tiene Tiene como que Diferentes dimensiones Y niveles de significado Porque más adelante En Deuteronomio Fíjate En Deuteronomio 24 Esto es Éxodo Más adelante En Deuteronomio 24 16 Dice los padres No morirán Por sus hijos No Ni los hijos Morirán por sus padres Cada uno morirá Por su propio pecado Entonces parecería Que hay una contradicción Pero no hay una contradicción Porque Tenemos que entender esto En la manera En la que El Señor quiso Que lo entendiéramos Entonces El primer nivel Ahí te va El primer nivel De esta idea De que Él va a castigar La iniquidad de los padres Sobre los hijos De los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación Hay dos niveles El primer nivel Es este Yo creo que todos Estaríamos de acuerdo Con que la consecuencia De los pecados De los padres Si alcanzan a los hijos ¿Estarías de acuerdo Con eso? Si tu papá Fue Chapo Guzmán O Pablo Escobar Tú sabes que Esa generación Y tal vez Hasta tres Y cuatro generaciones Iba a sufrir Las consecuencias De esa maldad Y esa iniquidad ¿Cierto o falso? Déjame Lo traigo Un poquito más cerca De casa No Chapo No Pablo Un divorcio En la casa ¿Quién sufre En el divorcio? Los hijos Los hijos Y después Por el trauma Que ellos vivieron Sufren en relaciones Que ellos tienen Y a lo mejor Hasta tres Cuatro generaciones Entonces Por más Que la sociedad Quiera decir Que el divorcio Libera a los hijos Y nadie va a sufrir En el divorcio Por más Que quieran vender Esa No la compres Porque es falso Es falso El divorcio Van a sufrir No te estoy diciendo Que no lo hagas Te estoy diciendo Que va a haber consecuencias Es todo Te estoy diciendo Que va a haber Una serie de eventos Que no deberían De funcionar Así Si tienes un hijo Fuera del matrimonio Son cosas Hay una serie De complicaciones Que va a haber Una consecuencia Y no podemos hacernos A la vista gorda Eso Dios no se hace A la vista gorda Y eso significa esto Hay una serie De consecuencias No significa Que eres menos amado Ni menos deseado Ni que no puedas Poder prosperar No significa Que hay una maldición Sobre tu vida No Hay una serie De complicaciones Porque las cosas Se hicieron fuera De un orden Y hay consecuencias ¿Tiene sentido esto? En otras palabras Dios es misericordioso El pecado no Dios es misericordioso El pecado no es misericordioso Cobra la factura siempre La consecuencia La pagas siempre Si yo te contara Ya te conté La cobra La cobra Bueno La cobra Entonces es el primer nivel De significado Los pecados de los padres Tienen consecuencias En los hijos El segundo nivel De significado Es que el pecado De los padres Como que corre en la familia Ok Como que Las mañas Los hábitos Es más fácil Decir maldiciones Porque como que Me excusa a mí De mi responsabilidad Pero la verdad Es que no son maldiciones Son mañas Son hábitos Son tendencias Estás predispuesto A estas cosas Porque viviste En ese ambiente Y fuiste propenso A ese ambiente Entonces ahora tú estás Luchando y caminando Con esto ¿Cuánto tiempo? ¿Tres, cuatro generaciones? No, yo no sé Fíjate Esto descubrí Me gustó mucho Que la idea de La idea de Hasta la tercera y cuarta Era un dicho judío Porque decía Era como decir Mucho tiempo Era como decir Ah Esa comida me encantó Me voy a acordar De esa comida Hasta la tercera y cuarta Era como que Este dicho que usaba Hasta la tercera Y cuarta Y me encanta Porque Podemos decir Que las consecuencias Tal vez alcanzan Los hábitos Las mañas Tal vez alcanzan Tres, cuatro generaciones Pero especificó Antes Que su misericordia Alcanza Miles De generaciones Miles De generaciones ¿Qué significa Entonces esto para mí? Y esto para mí Son las buenas noticias De este pasaje Las buenas noticias De este pasaje Es que si hay un pecado O un hábito O una maña O una tendencia En la familia En la que vienes O hay algo Que he estado cargando Y que se divorció Él Y él también Y el otro también Y hay una Hay una tendencia Adictiva en él Y en él Y así se va yendo Lo que significa Que Dios Se va a ir Hasta la tercera Y cuarta Significa que Dios Está tan obsesionado Con tu libertad Que él está dispuesto A meterse En tu generación Y si no eres libre En tu generación Está dispuesto A meterse En la segunda generación Y está dispuesto A meterse En la tercera generación Y en la cuarta generación Es el Dios Que no se da por vencido Hasta que tú Estés completamente Libre De aquello Que seas libre Totalmente Libre No destellos De libertad Sino totalmente Libre Totalmente libre Eso significa ¿Qué significa Que Dios va a castigar Hasta la tercera Y cuarta generación? Que Dios me ama Tanto Que si se tiene Que meter conmigo Y yo no le hago caso Se va a meter con mis hijos Para que ellos no sufran Y si mis hijos No le hacen caso Se van a meter Con mis nietos También Dios se va a meter Hasta erradicar Por completo El pecado En nuestras vidas Para que aquello Que te quiere destruir No te pueda destruir más Sino que puedas vivir El camino de Jesús En gracia En misericordia En bondad En amor En justicia Él no se da por vencido contigo Aun si tú te das por vencido Él no se da por vencido contigo Y si no te alcanza a ti Alcanzará a tus hijos Y si no es con tus hijos No se da por vencido Bajo la generación Que sigue Hasta que llegue el día En donde no haya rastro Hasta que llegue el día En donde vivamos Su misericordia Su fidelidad Su justicia Para siempre La misericordia Triunfa Sobre el juicio Triunfa Sobre el juicio Sé que es tú Mi vida Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo En la vida Y sé que no puedo negar Que tu mirada En la vida Y sé que no puedo negar De tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Vamos a decirle tus ojos revelan Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada Sin ti no fue al Señor Y todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo ves que hay Muy dentro de mí Y toda mi vida A una sola verdad Imaginar Y sé que no puedo negar De tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz De tu mirada puesta en mí Me llena de tu mirada puesta en mí Toda tu vida Hasta que tú voltees y dejes que él entre A esas profundidades y arranca todo Y aún si tú te lo quieres resguardar Porque lo oculto Escucha bien Lo oculto siempre busca la luz Todo lo oculto siempre busca la luz Siempre Entonces él te va a buscar Y si tú te lo quieres resguardar Él no se da por vencido Va a ir sobre tus hijos para buscarlo Si ellos no quieren bailar Si ellos no quieren bailar la tercera Si ellos no quieren bailar la tercera Y hasta la cuarta generación No sé tú Pero yo tomé la decisión De decir hasta En mi vida Hasta aquí A mis hijos ya no les va a tocar Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Costó mucho Hasta aquí No quiero que ellos Sufran eso No quiero No quiero que ellos empiecen su vida En lo negativo Hasta aquí Hasta aquí La sangre de Cristo Hasta aquí A lo mejor tú tienes que tomar Esa decisión hoy De decir hasta aquí Sea lo que sea A lo mejor puede ser algo pequeño Algo grande Que perdona iniquidad Que perdona transgresión Que perdona pecado Todo Todo Pues tienes que tomar esa decisión De decir hasta aquí Hasta aquí Solo cierra tus ojos Haz tu propia oración Señor hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí De tendencias Adictivas Hasta aquí De desorden y escasez Hasta aquí De lujuria Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí De ego Soberdia Hasta aquí De orgullo Hasta aquí De engaño Hasta aquí De falsedad Hasta aquí De religiosidad Hasta aquí De desconfianza hasta aquí De ansiedad hasta aquí De depresión hasta aquí De mentira tras mentira hasta aquí Señor No por lo recto que yo soy sino por lo bueno que tú eres No por lo cumplidor que yo soy sino por lo perdonador que tú eres Y hoy perdonas con entusiasmo Con entusiasmo Señor hoy juntos decimos hasta aquí Hasta aquí Déjame bendecirte el Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén Estamos despedidos y les decía Nos vemos la próxima semana